Música Buenos días, buenos días para todos los colegas. Héctor Fabio Torres de Multicanal Televisión. Bienvenidos jóvenes a esta gran institución que es América de Cali. La pregunta es para Eder Chauz. Es un paso muy importante defendiendo los colores de la América. Ya hizo su paso, su microciclo por la selección. ¿Y qué significa para usted llegar a la América de Cali? Muchas gracias. Hola, buenos días. Es un paso súper importante para mi vida, para mi carrera profesional. Soy muy feliz de que Dios me haya dado esa linda bendición, esa linda oportunidad de hacer parte de un equipo con tanta historia, con una hinchada maravillosa, el campeón de Colombia. Y bueno, la responsabilidad es grande. Ya con miras a lo que viene, con nuevos retos, nuevos objetivos. Y de la mano de Dios, de la mano de Dios vamos a emprender esta linda oportunidad. Espero poder estar a la altura de todo lo que requiera América. Y bueno, ya muy feliz y poniéndome al tanto con respeto a los compañeros y a los directivos. Muy buenos días para todos. Les saluda Jaro Caicedo, de Taquito con Marino Radio Planeta. Bienvenidos a todos los refuerzos, a los que ya los conocemos y demás. La pregunta es para Joel, ¿por qué no le cuento un poquito a la gente su recorrido? Sabemos que por supuesto viene de Venezuela, pero su carrera es más o menos de lo que ha hecho hasta su llegada ahorita a la América. Hola, muy buen día para todos. La pregunta es sobre mi recorrido. Bueno, yo inicié mi carrera en el Carajo Fútbol Club, luego de tener un paso por la Selección Nacional Sub-20, que fuimos medalla de bronce en el Sudamericano y fuimos al Mundial de Corea 2017. Fuimos subcampeones del mundo y me dudo la oportunidad de llegar al Zamora Fútbol Club, donde en dos años y medio, pues gracias a Dios, fue levantar tres títulos, donde se ganó la apertura, la estrella y la Copa de Venezuela finalizando este año, que pasó 2019. Y bueno, creo que eso también abrió paso para llegar a la Selección absoluta y estar de tercer portero en la Copa América. Y bueno, llegar acá ahora a América es grandioso para mí, es fundamental para mi carrera y agradecido con Dios por eso. Y bueno, eso es parte de mi recorrido y ahora espero seguir recorriendo mucho más aquí en América, ganando para darle alegría a todos los hinchos y a todos nosotros como jugadores y demás partes de América. Hola Joel, bueno, para todos los jugadores, bienvenidos a América de Cali. Steven Cardona les saluda del Corrillo de Mao. Joel, las expectativas que tiene de llegar al actual campeón del fútbol colombiano y cómo siente que va a ser la competencia para quedarse con la titular, con su compañero, esa disputa por la titular del arco de América de Cali. Gracias. Bueno, como en todo equipo se requiere mucho entrenamiento, hay una competencia obviamente sana. Aquí Eder es un buen sujeto, es un buen compañero, un buen hombre y creo que nos toca a nosotros trabajar, dar lo mejor de nosotros, lo máximo y bueno, ya el profesor tomará la decisión y no cabe duda de que cada uno de nosotros lo queremos, pero eso es en la cancha, eso es trabajando a full y bueno, como él mismo lo dijo, esperemos estar a la altura de lo que requiere Cali, las competencias que tenemos, que son fundamentales y bueno, tenemos esa mira, pero dejarles claro que la competencia es totalmente sana y el compañerismo es bueno al 100% y nada, eso se encargará al cuerpo técnico de tomar las decisiones. Muy buenos días, Miguel Ángel Cardona del canal CTP de Palmira Valle. Para los tres, ¿tiene presupuestado ya jugar la pretemporada o qué partido van a jugar ustedes por primera vez? O sea, ¿van a jugar la pretemporada o van a esperar el primer partido? ¿Qué tiene presupuestado el técnico con ustedes? Buenos días y buenos días a todos. Como te digo, sí, está presupuestado que iniciemos los partidos que están en Bogotá, presupuestados para el 12, iniciando la Copa. Y esperamos, venimos trabajando muy bien esta pretemporada, las cosas se vienen haciendo bien, se vienen integrando compañeros importantes, ustedes lo están viendo, el equipo se está armando demasiado bien, sabemos de la responsabilidad que tiene América, de la gran hinchada que tiene, que es un equipo grande en el país. Esperamos que este año sea un año de mucha bendición para nosotros, para el equipo, para la hinchada. Estamos confiados de que con todo lo que se está, con todo el esfuerzo que se está sumando, vamos a tener el apoyo de la hinchada. Y como respondiendo a tu pregunta principalmente, venimos trabajando bien, esperamos hacer unos buenos partidos de preparación y iniciar la Liga y la Copa de la mejor manera posible. Muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos, estamos en vivo en estos momentos para Win Noticias, para John Arias, para Ed Chaus, para Joel Graterol, muchos éxitos vistiendo la camiseta de la América de Cali. Quiero escuchar de los tres las expectativas, cómo lo recibieron los compañeros, qué han hecho estos días de pretemporada, qué podemos contarle a toda la hinchada americana y a los televidentes de Win Noticias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, hemos estado tranquilos. El ambiente, bueno, en lo personal lo que he podido ver, un ambiente muy bueno, muy sano, la verdad, los muchachos se han acercado sin problemas y eso es importante. Cuando uno llega, digamos, como nuevo a un equipo, sentir esa buena relación es importante porque ayuda a uno a tomarse esa confianza, a meterse una vez en el cuento y nada, trabajando, haciendo la pretemporada, lo que normalmente se prepara en pretemporada, quizás mucha más intensidad, mucho más trabajo, pero muy felices, muy tranquilos, la relación ha sido muy buena y nada, ahí me doy cuenta también por qué América fue el campeón debido al ambiente de los muchachos y todo eso, eso es consecuencia también de los buenos resultados. Bueno, sí, compartiendo con lo que dice aquí Eder, pues totalmente grato al llegar a este gran club y ver que tiene un grupo de jugadores principalmente muy bueno, un ambiente de relación excelente diría yo porque desde el camerino, desde la cancha, todo va en orden, va bien y va apuntando hacia el objetivo del grupo y eso es súper importante, no hay diferencias, no hay egoísmo ni nada, sino que se nota el compañerismo real que existe y eso es fundamental para un equipo competitivo, un equipo ganador, un equipo que viene de ser campeón y eso es una de las cosas principales con las cuales he conseguido este título y también llegar al club y ver la hinchada que tiene toda la gente que sigue aquí en Colombia pues demuestra por qué es tan grande en el país, demuestra por qué es tan competitivo en cada cancha que va y eso es bueno, gracias al hinchada, al apoyo, al buen trabajo que hace en la directiva y bueno, aquí lo está demostrando como lo está haciendo el equipo, los encargados de la dirigencia pues al sumar a nosotros como jugadores a este grandioso club, también va de la mano el apoyo de todos los hinchas que siempre nos apoyan en los partidos, que siempre eso es fundamental para nosotros, para el ambiente futbolístico para el espectáculo y lo grande que nosotros nos sentimos al jugar y al representar esta camiseta me han hablado mucho de la hinchada, me han dicho que es la más grande, que es la más fiel y eso esperemos que sea así esta temporada para que no solamente seamos campeones del 2019 sino que podamos también repetirlo en este año, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta y eso vendrá de la mano de todos, nosotros como jugadores que somos los que jugamos luego también está el apoyo fundamental que tiene la ciudad y que tiene cada hincha de la América de Cali en el país que vaya y nos apoye en los estadios, fundamental Yo considero que una institución tan grande como es América, las expectativas siempre son los títulos es un equipo que pelea todos los torneos que participa, sé, estoy muy convencido que con la ayuda de Dios este año no será el año de menos, la vara está muy alta, sabemos que llegamos al equipo campeón y que lo mínimo que tenemos que hacer es lograr al menos el bicampeonato, sabemos que es un equipo realmente muy bueno, muy sano es un equipo con grandes personas, grandes profesionales que desde el momento que llegamos nos han brindado el cariño la parte administrativa, la parte técnica y como te digo, es un equipo que tenemos la Copa Libertadores que sé que para la hinchada es un torneo muy importante después de todo el tiempo en el que estuvo ausente y las expectativas son muy altas y estoy convencido de que los resultados serán mucho más grandes aún Buenos días, un saludo cordial para todos, Alejandro Tavera de América en la Red les saluda Mi pregunta, primero que todo, bienvenidos a la América de Cali a todos los jugadores mi pregunta es para John Arias, ¿cuáles son esas cualidades de John como jugador y qué le puede aportar a este América de Cali? Muchas gracias John Arias, John Arias lo podría definir como un jugador habilidoso, un jugador muy técnico que me gusta mucho la parte ofensiva, proponer y considero que llegué a un club donde me van a ayudar mucho en el crecimiento profesional, personal, considero que el América tiene grandes jugadores y un equipo con grandes jugadores te lo facilita todo Buenos días, mi nombre es Ricardo Lombana de la Voz del Valle Todelare, la 107.9 Mágica Estéreo Para Joel Tengo entendido que usted acaba de decir que el torneo terminó hace poquito, ¿no? Terminó el fin de semana anterior de Venezuela Y segundo, ¿quién es mejor entre Fariñes y usted? Gracias Bueno, respetando tu pregunta, yo no creo ser capaz de responderla Considero que Fariñes es un hermano para mí, hemos compartido mucho en la selección y es un portero absolutamente bueno, muy ágil, es tremendo en la portería, en lo que hace y bueno, de parte de yo admirarlo, no sería capaz de responder quién es quién, eso lo verán ustedes y bueno, espero que disfruten tanto de él como de mí aquí en el país de ustedes, de Colombia en esta liga tan competitiva y tan buena y bueno, espero que sigamos nosotros como venezolanos pues dando buena impresión aquí en el país Gracias Terminamos con la ronda de preguntas para este grupo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!